¿Qué es el tema de la no afectación de derechos fundamentales? ¿Qué es el tema de la no afectación de derechos fundamentales? ¿Cuál es el riesgo de estos cambios en el tema del periodo de prueba? ¿Qué es el tema de los objetivos para los cuales ha sido contratado? Entonces, es bastante complicado, bastante difícil. ¿Eso desnaturalizaría el esquema del periodo de prueba? ¿Y en el tema de competitividad? Es que al final, cuando uno se establece el... Hay una posibilidad de despido, despido por capacidad o por conducta. Entonces, el despido de la capacidad, uno tiene que establecer criterios objetivos. Entonces, ¿qué es lo que establece la norma? Que deberías tener un plan que vaya enfocado a eso. Me parece que es una medida buena porque a partir de allí se establecen criterios medibles hacia todo el grupo de trabajadores. Ahora, ese es un punto que no estaba necesariamente incluido en la ley de productividad, pero sí era exigido muchas veces en sede judicial. Entonces, las empresas ahora, para optar por esa vía, van a tener que adecuarse a esta posibilidad si es que el reglamento se logra, se llega a aprobar este proyecto de reglamento. Ok. ¿Y el tema de la regulación de los plazos? El tema de la regulación de los plazos ya, de alguna manera, está sentando un criterio respecto a, por ejemplo, un contrato de obra o servicio específico, el cual no tiene un plazo establecido y podría señalarse incluso, como existe en alguna sentencia por allí, que puede superar tranquilamente los cinco años. Permite perfectamente que el contrato se celebre por un plazo mayor o que pueda ser acumulado por otro. ¿Y el reglamento no lo está permitiendo? No, el reglamento lo está aclarando. Ah. Está aclarando una figura que antes no estaba claramente establecida. Perfecto.